Hola a todos, cuáles todos, Conchita Cortés, buenos días, el respetable público, bueno es lo que tenemos en las salas del chat, pero bueno, para Mr. Kelly, buenos días, vamos a iniciar, dándole los buenos días también a Mr. Kelly, para Conchita Cortés, buenos días, para el chabuelo, buenos días, os vamos a iniciar con un temita para mi amigo Luis 12, que no sé dónde se metió, pero bueno, se cayó por ahí, si lo ven, recójanlo y échalo para acá. Allá tu rola, Luis 12, para toda la banda que se encuentra trabajando allá en Los Ángeles, California, buenos días, Conchita Cortés. De mi vida es otoño y mira cómo ha quedado mi piel, y me pides amor, pero es tarde, ya no puede ser. Y tú en cambio eres la primavera, tu capullo de rosas, tu piel, tú la aurora del día que comienza, ya el anochecer. Es un saludo muy especial para mi canalito, el chabuelo, Chabucio, que está en sintonía con nosotros desde Monterrey, Nuevo León. También para mi canalito, El Espiloso, directamente desde Santa Rosa, California, mi amigo El Espiloso. Me imagino que un poco borracho, ahí está Luis 12, no, Luis Rodríguez, el 00.00.00, buenos días. Saludos, Mr. Kelly. Gracias, gracias. Buenos días, Mr. Kelly. Tú vas a ser feliz, más no a mi lado, el tiempo te dará, tú enamorado. Ay, 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 con el tres Ahí con el tres, por ahí ¡Samoso! Para mi carnalito el espinoso Para el chabuelo, para Luis Rodríguez ¡Ahí va! Mr. Kelly suena Ay, que yo quisiera, que yo quisiera quererte Pero no puedo Ay, que yo quisiera quererte Mi corazón quisiera quererte Pero él ya tiene otra dueña No juegues más, compañera Eres mi niña y el tiempo te dará Muchas cositas bonitas Música Hace que te ha dormido el espinoso Ay, tú eres muy linda Y yo quisiera quererte Pero no puedo No juegues más, compañera Tú eres volcán Tú eres volcán Y yo soy calma Tú al viento el fuego me quema Conchita Cortés Conchita Cortés le dejé un recado Ahí en el Face Ahí tengo unas llamadas Conchita Cortés Conchita Cortés, pero todo bien Ok Venga Conchita Cortés, este... No, todo bien, no se preocupe Nada más que le pedí por ahí Que me dejara el número De con quien me voy a comunicar Este, mañana allá en este... En San Pedrito Nada más eso le pido Que me ponga en un mensaje En el Facebook Este, con quien me voy a comunicar allá Y me da su teléfono, por favor Es todo lo que le pido Conchita Cortés Ok Bueno, después de acogado el punto Continuamos en esta mañana Vamos a enviar un temito Para mi canalito Al Monterrey Nuevo León Ya les gusta...